Somos parte de ti, de ti, de ti, de ti, cuando te tomas la vida Cuando compartes tu risa, cuando se cumplen promesas, porque somos tu familia Somos parte de ti, de ti, de ti, de ti, que el medio ambiente lo sienta Nuestra ciudad está creciendo, juntos cumplimos el sueño, porque el agua nos acerca Muy buenos días, bueno nosotros actualmente estamos cubriendo en Villa Estrella con Madrúgale la Salud Es una actividad que hacemos con alrededor de 50 personas de 5 a 7 de la mañana Con la entrega y el mejoramiento de este escenario deportivo vamos a estar ampliando la cobertura De tal forma que podamos ofrecerle a la comunidad dos jornadas, de 5 a 7 y de 7 a 9 de la mañana Asimismo, próximamente programamos el inicio de la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva Que tenemos en 50 núcleos en la ciudad y corregimiento Donde realizamos diferentes disciplinas y estamos formando alrededor de 4.500 estudiantes Que para este año tenemos una meta de crecer el 20% Recordemos que son niños que van desde los 6 años hasta los 14 en 3 ciclos El ciclo de iniciación que va de 6 a 8 de la mañana El ciclo de formación de 8 a 10 años Y luego el de énfasis que es hasta los 14 años Entonces esperamos trabajar eso de la mano con la comunidad Y pues que podamos desarrollar toda nuestra agenda deportiva y recreativa en este escenario Bueno, primero contarles que esta es la segunda entrega de este año de escenarios deportivos Así que próximamente en 15 días vamos a estar entregando en el Prado y en otros barrios de la ciudad Arrancamos dentro de un mes con las primeras piedras de las próximas inversiones del año 2020 De 1.500 millones de pesos en la alianza público-privada que tiene el IDER con Aguas de Cartagena Por lo tanto vamos a llegar con 15 escenarios nuevos Tanto escenarios deportivos como de parques A diferentes barrios y también corregimientos por primera vez de la ciudad Invitarlos a que estén muy atentos de esto Y a vincularse a nuestros programas Todavía están abiertas las inscripciones de las escuelas de iniciación y formación deportiva Y de los diferentes puntos de nuestros programas de hábitos y estilos de vida saludables La inversión en esta cancha en concreto Entre la obra más la remodelación completa de graderías y pintura, etc. Supuso al final cerca de 140 millones de pesos Pero no es tanto el dinero que es importante Sino que hemos recuperado con la Junta de Acción Comunal Un espacio para la comunidad Un espacio donde los niños puedan venir a hacer deporte Donde las mamás puedan venir a hacer gimnasia, a hacer zumba O donde los abuelitos puedan venir a conversar Simplemente es un espacio comunitario de ocio, de recreación y de deporte Recuperado a otras actividades que no nos gustan Y que hay que ir sacando de nuestros barrios con espacios como este El Instituto Distrital de Educación y Recreación, el IDER Tiene toda una batería de actividades Y esta cancha va a estar incluida desde ya Está incluida en uno de sus espacios que ellos van a considerar Aquí ellos van a enviar monitores, entrenadores No solo para jugar soccer o para jugar baloncesto Pero también para hacer clases de gimnasia, de mantenimiento Para hacer zumba y para hacer multitud de actividades Que el IDER tiene programados en los barrios Y que Villa Estrella se convierte con esta cancha En un objetivo prioritario para el IDER Se le pide a la Junta de Acción Comunal Que ellos se queden con las llaves del espacio Por tanto ellos son los dueños de la cancha Y como los dueños de casa ellos se tienen que ocupar De la cancha sea utilizada solamente para lo que debe ser utilizada También ellos se deben ocupar del mantenimiento Pero nuestro compromiso como Aguas de Cartagena Es que pasado unos meses y cuando aquí se requiera Alguna obra de mantenimiento, de pintura o de mantención Que cuenten con nosotros Aquí vamos a estar siempre apoyándolos Pero lo importante es que la Junta de Acción Comunal Se empodere y considere la cancha como suya Y la cuiden y la mantengan Eso es lo más importante Seguiremos inaugurando algunas canchas Pero proyectos vienen adelante En ámbitos como el medio ambiente En el ámbito cultural Siempre Aguas de Cartagena es el aliado natural Del distrito, de la ciudad de Cartagena Para cualquier actividad comunitaria que se realice Nosotros patrocinamos No solo actividades deportivas También culturales Y especialmente muchas actividades de medio ambiente Cualquiera que tenga una iniciativa en la ciudad Yo le invito a que se acerque a nosotros Que el medio ambiente lo sienta Nuestra ciudad está creciendo Juntos cumplimos el sueño Porque el agua nos acerca Somos aguas de Cartagena ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!